El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, inauguró el pasado 4 de octubre la exposición La Guardia Civil frente al terrorismo por la libertad por las víctimas, como homenaje a todas las personas que han sufrido la barbarie terrorista. Esta exposición servirá para que los burgaleses y todos los españoles conozcan de primera mano la realidad del terrorismo, para que se aproximen al sufrimiento que provoca y descubran la labor callada y continua de la Guardia Civil. El contenido y la presentación de esta muestra está dividida en tres partes. La zona roja, llamada el terrorismo y la Guardia Civil, la zona verde, bajo el lema la Guardia Civil frente al terrorismo y la zona azul, que muestra el triunfo de la democracia. Una vez que se ha estudiado la apariencia terrorista, de manera pequeña, son 18 hijos de la tierra que perdieron una vida en manos de los terroristas. De hecho, se hizo la Guardia Civil y fue una Guardia Civil que, si bien no nace en la que se puede considerar hijos adoptivos que tienen niños que he hecho lazos con esta provincia. A ello hay también un trío grupo de víctimas que, afortunadamente, están todavía con nosotros, que nos acompañan. Y yo, no duro, no es escalar. Así lo pienso yo, que gracias, y en parte, y en muchas gracias, a ese mando protezor de Santanaría la Mayor. A todas las víctimas que hoy nos acompañan, a todos los familiares, a las víctimas mortales, muchas gracias por vuestra inquieta, por nuestro corazón, por nuestro trabajo, por nuestro trabajo, por nuestra nobreza, por nuestra libertad y, sobre todo, por ese corazón amigable que late en vuestros pechos. Y hoy nos encontramos aquí, ante muchas víctimas del terrorismo, para no perder el relato de la verdad. Aquí no ha habido ningún conflicto, aquí no ha habido ninguna guerra, aquí no ha habido ningún enfrentamiento, aquí ha habido unas víctimas y unos asesinos de tiro en la nuca que, afortunadamente, el Estado de Derecho, la sociedad española, la democracia española y los cuerpos y guardas de seguridad del Estado han puesto punto y final. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.